En el tradicional fandango de la Candelaria, la comunidad y feligreses se reunieron para festejar este día con papallera, eucaristía y bendición de las velas. Hoy se realizó la Santa Misa, pero nueve días antes se hizo la novena con luces alrededor de las imágenes de la Santísima Virgen de la Candelaria. Con la eucaristía, la bendición de las velas y la música con la procesión y después una parrandita acá con la música. La Candelaria es una fiesta popular celebrada por los católicos, hoy esta comunidad lo hace por tradición. Que retomar yo pienso que no sería retomar porque siempre se ha hecho, desafortunadamente los dos añitos de la pandemia fueron los que se... Se saltaron, sin embargo lo que fue novena y Santa Misa, si no se hicieron aquí en el parque, se hicieron en la parroquia del Divino Salvador. Espectacular, ¿cierto? Y eso permite la unión, permite la unidad y la participación del grupo y del barrio Uribe Uribe, que es lo que nosotros queremos consolidar. Los habitantes se congregaron alrededor de esta virgen para conmemorar este día, esta vez lo hicieron de una forma atípica y esperan que en los próximos años puedan asistir más personas.